Ya, vamos a hablar de la Greenbox. Sí. Ya, cuéntame qué es la Greenbox. Cuéntenme. La Greenbox hace la solución total a todas las personas. ¿Por qué? Porque la Greenbox se enfoca en tener una caja para quien tiene un departamento soleado, sombreado, un departamento que es pequeño. Entonces, nos enfocamos en generar un producto, se puede decir, pero de fácil acceso. O sea, tenemos Greenbox que se enfocan netamente en suculentas o en cactus o en flores o en plantas de interior o en exterior. Entonces, hace una caja dinámica. Pueden ser de cinco a seis plantas. Ya, y que son ideales para tu espacio. Claro. Y hoy día queremos ver si es que tú quieres, por Te Quiero Verde, armar nuestra primera Greenbox para poder tener también nuestra Greenbox Te Quiero Verde. Ya. Sería bacán. Entonces, vamos a armar la Greenbox Te Quiero Verde, pero esa Greenbox va a ser diversa. ¿Puede ser? Sí, lo que tú quieras. No solamente una especie ni nada de eso. Porque nosotros somos de todo. Ya. Mira, acá hay tipos de sedum, tipos de luchomerguera, hay crásulas, hay echeverias. Las echeverias son las más bonitas. Sí. Son preciosas. Son como rosetones. Rosetones. La gran mayoría son mexicanas y son de full sol. Quedan muy bien. Estas funcionan muy bien en Santiago. Sí, quedan muy bien en clima interráneo. Y lo bueno es que después las puedes ir reproduciendo. Por hojas. Se puede hacer por hojas. Por hojita. Esto yo lo recomiendo demasiado para Santiago, que es un clima seco. Sí. Que el agua es algo que cuesta mucho. Y bueno, y que puedes hacer tu jardincito. Eso sí, mucho sol. Mucho sol. Y como tú dices, poco recurso hídrico, poco riego, para que el planta se mantenga bien. Bueno, acá tenés un rincón con flores. Acá hay flores de interior y también de exterior. Están, por ejemplo, el Eurus, que es una planta de temporada. Me encanta. Se florece ahora en invierno. Están, por ejemplo, algo más tropical. Está el Anturium andrianum, que es una planta que, por ejemplo, cada flor, cada rosetón rojo que ustedes ven, dura cuatro meses. O sea, esta planta va a tener una flor por cuatro meses, va a producir una nueva flor. Es generosa. Sí, totalmente. Y cuando no hay flor también es preciosa. Sí, pero es de interior. De interior. Sí. Bueno, voy a elegir una. Un Anturium. Esta me encanta. Esa es una felanda. Miren, por favor, lo lindo. Es una felanda esparrosa, planta también tropical. Es preciosa. Hermosa. Es una flor amarilla. Esta necesita más humedad. Sí, más humedad. Junto con esta pasan a ser plantas de interior. Ya. Al otro costado tenemos, por ejemplo, la monstera. ¿Vamos? La monstera es una planta que es muy común hoy en día. La conocemos hace mucho tiempo porque es la planta que tenía nuestra abuela en casa, casa patronal o la casa que tenía... Es la vedette ahora. Claro. Todos quieren tener monstera. Todos quieren tener monstera. Así que vamos a elegir la monstera. Qué precioso. Lista nuestra caja. Y esa es la caja tequero verde. De todo un poco. Y esa es la caja tequero verde.